¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ...que dispone de acuerdo a presentarse aquí en Teparro Carrero Oeste con Roldán en el arco y aquí uno de los cambios que aparece Cristian del Cabez Tevez en la saga central como segundo zaguero en lugar de Luis Guadalaj que estará en el banco por derecha, línea de cuatro en el fondo con Santiago Lucero, Alex Andurán, el primer central el segundo zaguero será Cristian del Cabez Tevez por izquierda como stopper jugará Joaquín Hermo en la mitad del campo de juego Juan Pablo Gutiérrez por derecha paradito de cinco Sebastián Genaro a su izquierda Facundo Gianni Neto más como por volante una especie de enganche quizás un poquito más suelto Juan Pablo Gianni Neto que se mete dentro de los once titulares arriba el tanque Yorlano y Lucas Ayosa el mendocino que hará su presentación dentro de los once titulares por primera vez en Liga Pampeana de Fútbol en el banco con la doce estará Carlos Ávila trece para Luis Valdegaray, catorce para Darío Aguilera, quince Eliana Artola, dieciséis Leandro Alaniz, los dieciséis que tendrá a su distancia en la disposición, los once titulares y los cinco en el banco Mariano Trimagria con un cambio quizás obligado como es el de Julián Grossi por la expulsión ante el Alvear Fútbol con un detalle que estaremos contando más adelante de Julián Grossi que ha vestido las dos camisetas bueno así va Ferro, con casi el mismo esquema 4-4-2, con Jorge Leguizamón en el arco en línea de cuatro en el fondo en comparación de lo que fue la fecha anterior que fue con tres, irá con cuatro en el fondo con Carripilón por derecha la saca central con Paolo Antonelli y Lautaro Tapia Ramírez por izquierda en la mitad del campo de juego por derecha Santiago Tobárez, Javier Lobato paradito de cinco, quizás un poquito más suelto Juan Mauri, que es el que le puede llevar un poquito más de la zona de gestación quizás la pelota a los delanteros Rodan, un poquito más adelante que Mauri casi de enganche para Santiago Leguizamón el cambio por Julián Grossi y Marcos Tobárez, los once de Ferro en el banco con la doce Javi Genrer con la trece Emilio Sartori catorce para Alejandro Villegas quince para Juliano Lucena y dieciséis para Ezequiel Branken el conjunto de Cristiano Abelobo con la trece Emilio Sartori con la trece Emilio Sartori como le va a fútbol como le va a la terna arbitral como anda Jorge Andrés Santillán el árbitro del partido el primer asistente Mario Domínguez el segundo asistente Verónica Bustamante dos minutos y medio tenemos el primer tiempo aquí estamos en una nueva transmisión de fútbol abrazo grande para todos los que están ya prendiditos al 80 Master Deportivo vamos dentro del centro Tomárez se nos pierde el rayo dentro del área la bajó de cabeza Santiago Tomárez se va saliendo del fondo esportivo a Pratiro Libre que le favorece a Esportivo en el fondo una falta de Madrid que pide disculpas esportivo realicó vestido con remeras rojas y negra con la mitad roja y mitad negra para el conjunto de Mariano Estrimaglia ataca de frente hacia la avenida principal de General Pico Ferro Carrillo este vestido con remeras blancas y amigos verdes va saliendo esportivo en el fondo la va tomando ya por el sector derecho allí Santiago Lucero quería meterla para Juan Pablo Gutierrez el balón se va por el fondo se quede arco que le favorece a Ferro Joaquín Icardia ayer en el Deportivo Ranqueles y Cultura Integral me dice ¿hay novedades? la pelota para Santiago Tobar dentro el área bomba bomba lo grito lo grito lo grito sí goooooool 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 de Ferro Carrillo Oeste Santiago Tobárez que se besa su escudo verde aquí en la Villa Esportiva el clásico debía jugarse acá o allá finalmente es acá en la Villa Esportiva dice presente Santiago Tobárez a los 5 minutos del primer tiempo Ferro Carrillo Oeste 1 esportivo no el cosero una pelota que quedó dentro del área Santiago Tobárez que de media vuelta se acomodó cara a cara casi con Gustavo Roldán en la puerta de la área chica y están por el primero de la tarde aquí en la Villa Esportiva en el alanecer casi del partido en 5 minutos ya no gana Ferro levanta Genineto del tiro libre segundo palo no podía meterlo así Genaro por el segundo palo la saque de arco que le favorece a Ferro allí lo pide Juan Pablo Genineto que entrecó para Gutiérrez domina el conjunto de escrimables se juega en terreno de Ferro pasó por derecha allá Lucero no lo vieron recupera la pelota allí Genineto entregando la pelota allí para Andurán que quedó dentro del área no pudo alcanzar será a Gutiérrez insiste Esportivo la abrieron bien la abrieron bien Andurán va para el cabestero metió el centro segundo palo Gutiérrez en la línea en la línea de cabeza Carriquilón la mandó por encima la horizontal ha llegado Esportivo se salva Ferrocarril oeste segundo tiro de esquinas desde el rincón derecho que les favorece el conjunto de Escrimalia 12 minutos y medio tenemos el primer tiempo por ahora sigue ganando Ferro no se lo Dinámico encuentro tenemos metió el centro bien Genineto dos cabezazos por encima la horizontal se lo perdió el cabe Esteves lo tuvo Esportivo paso por el estadio de la avenida me llamaron de albiar dale la situación del conjunto de René Torres y por lo menos salió la cuenta en el volcán Tomín Esportivo mejor que Ferro va soltando la pelota Genineto para Juan Pablo Gutiérrez que metió el centro rebota en el rayo Tobárez no Santiago Tobárez el autor del único tanto del partido de los 5 minutos se pierde por el fondo y habrá córner ahora el sector izquierdo del tercero para Esportivo que va allá va a buscar otra vez a Esteve allá va a buscar Alex Andurán va llegando también Genaro dos solamente para una posible contra espera quizás Santiago Leizamón y el rayo Tobárez para un posible contraataque de conjunto Verdunaga metieron en el centro el primer paro va sacándolo el vértice de la chica allí Juan Mauri sale Ferro va a recuperar la pelota allí Hermo la quiere meter contra Campo de Ferro otra vez de cabeza lo va dejando otra vez para Lucero Tomín Esportivo y en vuelta a empezar de Lucero hacia atrás para Roldan desde el fondo va saliendo Esportivo que en 14 y medio cae aquí en la Villa Esportiva ante Ferro por 1 a 0 no ha sentido parece el impacto del gol Esportivo dinámico en cuanto tenemos aquí en la Villa Esportiva este es un hombre sentido de conjunto rojo y negro el primer amonestado en la tarde dice Jorge Andrés Santillanes Javier Lobato el hombre de Ferro allí se va a recuperar Lucas Aliosa no ha sentido el impacto por lo menos del gol el conjunto de Esquimaglia Ferro no puede dominar no puede generar tenencia de pelota Esportivo con un poquito de presión sobre todo en tres cuartos del sector ofensivo es un poco mejor que Ferro habrá tiro libre que le favorece Esportivo con un tiro libre Petrosurco YPF todo para el campo y en un solo lugar YPF Agroenergía para el campo tiro libre que le favorece Esportivo levanta Laya Mineto tres en la barrera paró Jorge Leguizamón Esportivo que ataca mirando hacia la avenida principal de General Pico levanta Laya Mineto manos enjarra la cintura levanta Laya Mineto segundo palo vuela con Rosca la va sacando de cabeza allí Antononi y la pelota tomó la altura lo metieron de vuelta ¡Gol! Gutiérrez ¡Gol! 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 Esportivo Realicó el cabe el cabe este es que pierde el cabe tuvo la segunda dentro del área y de zurda no perdonó Botín Botín zurdo bajó el empeine le reventó el arco a Jorge Leguizamón estampa el empate ahora el rojo y negro aquí en la Villa Esportiva ahora ahora el clásico Realicense el 16 en el primer tiempo Ferro y Esportivo están 1-1 se mire el brazo va cortando así y el neto va saliendo esportivo qué clásico tenemos en la Villa Esportiva qué clásico nos perdimos en el pueblo de Realicó realmente tuvimos que trasladarlo aquí a la Villa Esportiva y finalmente se está jugando lateral que le favorece esportivo dinámico encuentro tenemos en la Villa Esportiva lo empató el conjunto de Grimania con el gol dentro del área que tuvo la segunda vez que ha llegado un tubo de cabeza antes en un corno el cabe esteves y esta vez en la segunda se la bajaron y en el segundo Pablo apareció solito botín izquierdo para llenarse el empeine de gol para estampar en el pate aquí en la Villa Esportiva y llevar un poquito de tranquilidad a la gente roja y negra Tomina Ferro en el campo de Esportivo ahora de Lovato para Maburi entregando la pelota ahora para Ramírez la Ramírez le metió larga para dar al Rayo Cobales dentro le apuesta ¡Pumbal! Ronda Anza subnudo Lucio Leguizamón ¡Gol! ¡Gol! ¡Deparro Carril Oeste! ¡El Tanquecito Santiago Leguizamón! se guardaba para este partido para este partido se guardaba el 9 no estuvo en el anterior no tuvo minutos ante el albiar el fútbol el tanque que siempre está donde tiene que estar allí Santiago Leguizamón que se abraza con Emilio Sartori unio apretado para el Vardolaga Santiago Leguizamón a los 17 minutos del primer tiempo ¡Ahora! ¡Ahora Ferro! en la Villa Esportiva le gana Esportivo 2 a 1 Tapia tuvo que hacer la pausa porque espera gente la tiene el Tanque Yorlano pasó por derecha Hermos entregó bien para Hermos pero perfecto el corte abajo este que ripirón sobre Hermos va a recuperar la pelota Juan Mauri y atrás va a salir Ferrocarril Oeste una falta una falta de Lleneto que creo que va a recibir la tarjeta amarilla a plástico libre en el fondo que le favorece a Ferro 30 minutos del primer tiempo sigue ganando Ferrocarril Oeste me parece que se quedó con 10 si no me equivoco sacaron una roja pasó por el olímpico Rubén Rivero allí Pico y el boy de Trenel no se abre el marcador todavía sigue todo 0 a 0 Ferro se juega entregó la pelota por lo bajo allí aliosa para Lucero recupera Ferro otra vez recupera la pelota Espartigo recuperó ahora Tovares pero con falta antes de cerrar el otro encuentro la falta es de Santiago el tanquecito de Guizamón sobre Sebastián Genaro y el retiro libre que le favorece a Ferro lo hicieron rápido en Oxay no vale nada se lo perdía y Urbano antes con un pelotazo que metió en Durán para habilitarlo y Urbano está con Oxay habrá tiro libre defensivo que le favorece a Ferro 35 tenemos en el primer tiempo ingresamos a jugar ya los últimos 10 minutos ya tiene esto para Genaro limpió más atrás para Andurán salía presionado en el semón pelota larga de Andurán para que la bajara y Urbano y Urbano entregando la pelota para Juan Pablo Geneto en el círculo central allí la tiene el zurdo no puede empechejar la pelota la saltó bien para Luis y si pasa Geneto la tiene el zurdo la metió para y Urbano en Oxay no 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 se equivoca me parece se equivoca me parece el segundo asistente Verónica Bustamante porque Gutiérrez entró de atrás Gutiérrez entró de atrás el que sí podía estar en Oxay era y Urbano y Urbano si estaba adelantado el que no estaba adelantado era Gutiérrez el que arrancó de atrás que contratuvo Sportivo en este detrás va a salir Ferro dale me llamás recupera Antonelli la puso larga para Santiago Tomar de cabeza recupera la pelota Santiago Crucero no puede dominar el Sportivo no pudo Aliosa recupera Javier Lovato es más suero por lo menos en estos minutos teniendo un poquito mala pelota entregó la pelota Lovato para Santiago Tomar metió el centro segundo palo Zonito le guisamón de la vuelta aquí son tanquecito picó la pelota y ya la va atrapando Gustavo Roltán desde atrás va saliendo Sportivo ingresamos a jugar en el último minuto veremos se recupera o no Demá nos va a reponer Demá nos va a reponer aquí en el lateral sobre el sector del derecho Sportivo cae aquí en la Villa Sportivo 2 a 1 meterá al centro mete el centro por lo bajo de cabeza la va sacando Ramírez recupera la pelota del fondo Carrepirón se nos va al primer tiempo 46 tenemos del primer tiempo aquí en la Villa Sportivo la regalón el fondo recupera la pelota del Cabe Esteves Esteves entregando la pelota para Gutiérrez va a salir de guisamón no quiere complicaciones en el fondo Sportivo el que no quiere complicaciones es Antonelli que la revienta sin costado Demá nos va a la lateral el que le favorece el Sportivo se nos va al primer tiempo ya paso por todos los finales del primer tiempo en un instante nomás por cada escenario por cada estadio Demá nos va a la lateral el Cabe Esteves se nos va al primer tiempo 46 cumplidos tenemos Demá nos hace lateral el Cabe Esteves la puso ahí contra Gutiérrez metió el centro de cabeza la sacaba a Tapia bueno ahora sí final del primer tiempo aquí en la Villa Sportiva marcó el círculo central Jorge Andrés Santillán aquí en la Villa Sportiva está ganando Ferrocarril Oeste 2 a 1 sobre Sportivo nosotros nosotros le cerramos la tranquila del partido la chenco de la ciudad a la chenco de la ciudad y la chenco de la ciudad la chenco de la ciudad ¡Suscríbete!